Recuerda lo que va pegando fuerte a lo que anda más pegado que la mancha en los calzoncillos de los calzones de antes. Se llama ese titula, donde quiera que estés o quien estés en la posición de estrés, venga. ¡Vamos allá! ¡San Gregorio Sopa! ¡Esa noche! ¡Dario San Miguel! ¡Baila! ¡Escucha qué bonito tema! ¡Vamos a velar donde quiera que estés, con quien estés y en la posición que estés, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Sue! ¡San Gregorio Sopa! ¡Esa noche! ¡Bario San Miguel! ¡Vaya! ¡Vamos a velar sabroso! ¡Con el señor Mario Mendoza! ¡Para Rocco! Ya presente, hasta parece tu cumpleaños, Rocco. ¡Producciones Lalo! ¡Échale! ¡Otra vez, cara! ¡Producciones Lalo! ¡Otra vez! ¡Bario San Miguel! ¡No quiero que no estés, tanto me ingresa! ¡Los nuevecitos del señor Mario Mendoza! ¡Donde quiera que estés, con quien estés! ¡Y en la posición que estés, mija! ¡Viste eso! ¡Wow! ¡Vimo! ¡No, no, no! ¡No quiero que te olvides nunca de mi cuerpo! ¡Ese tema es dedicado para el Cumbias! ¡Para que conozca las nuevas Cumbias! ¡El Cumbias! ¡San Gregorio Sopa! ¡Y su compadre el Conejo! ¡Y aquí estoy! ¡Pensando en ti! ¡Escucha que bonito tema! ¡Vámonos a bailar! ¡Cómo dices! ¡Ajá! ¡Otra vez para Coneja Castilla! ¡Castillo! ¡Haz aparece su cumpleaños! ¡Baila, goza! ¡Haz aparece su aniversario otra vez también! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Exceles ahora! ¡Toda la gente de Santa Marta Hidalgo! ¡No vayas a pensar que ya lo que eres tan! ¡Aun sigues siendo tú la dueña de mi vida! ¡Aun sigues siendo tú la dueña de mi vida! ¡Delfino Mones! ¡El Rorro! ¿Rorro? ¡No, vayas a ser! ¡Exceles, Delfino Mones! ¡No quiero que te olvides nunca! ¡Aun sigues siendo tú la dueña de mi cuello! ¡Las noches que pasamos! ¡Échale para! ¡Échale en mi cama! ¡Y a Carlos! ¡Gracias, Giancarlo! ¡Por la invitación, Giancarlo! ¡Eso sí! ¡Esto se basa Puebla, familia Santos Mones! ¡Delfino Mones! ¡Ese borrego! ¡Hoy con magia! ¡Magia! ¡Magia! ¡Soy feliz! ¡Espérame! ¡Regresaré! ¡Échale uva! ¡Échale luces! ¡Hoy con magia! ¡Hoy con magia! ¡Próxima semana vienen las nuevas luces! ¡Hoy con magia! ¡Andaré comprando unitas más! ¡Yo regresaré! ¡Y te buscaré! ¡Donde sea que esté! ¡Vamos a bailar suavecito! ¡Buenas noches! Toda la onda sin ley, Tlapa Guerrero Esa fe que Mendoza Onda sin ley, hoy con magia ¿Cómo dicen? Vamos a bailar Écheles a on ¡Adiós! Ya llegaron los seguidores de la rumba ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Toda la gente es sanguicho Solunita la bella ¡Wow! ¿Cómo dicen? El famoso Ranas ¿Cómo dicen? Vamos a bailar sabroso Hoy con magia Se llama Donde quiera que estés A donde quiera que estés Y con quien estés, mija ¡Luces! ¡Cámaras y acción! ¿Cómo dicen? ¡Venga! Filmaciones Cris Écheles filmaciones Cris Con el señor Mario Mendoza ¡Baila! ¡Forenita Valdivia! ¡Forenita Valdivia! ¡Forenita Valdivia! ¡Maríxia Linés! ¡Lety Mones! ¡Sonido Paraíso! ¡Toda la gente de Tlapa Guerrero! ¡Puro cocho de Guerrero! ¡Aún sigues siendo tú la dueña de mis besos! ¡Y de mis quincenas, mija! ¡Toda la familia Mones! ¡Que bailen! ¡No quiero que te olvides nunca de mi cuerpo! ¡Las noches que pasamos juntos en mi cama! ¡Las noches donde me llengan! ¡Vamos a bailar! ¡Las caricias! ¡Aquí estoy! ¡¿Cómo dices? ¡Ajá! ¡Écheles de familia Mones! ¡Hoy presente! ¡Toda la gente de Santa Marta Hidalgo! ¡Buena! ¡Magia! ¡Magia! ¡Y no me iré jamás! ¡Ay, ¿dónde estarás? ¡Écheles! ¡Oye, escríbanos en vivo! ¡Écheles! ¡Ese queso! ¡Toda la gente de Filadelfia! ¡Un saludo! ¡Magia! 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 ¡Préjate! ¡El famoso! ¡Ay, ¿dónde estarás? ¡Chapulí! ¡Somper Adrián Huichi! ¡Barrio San Miguel! ¡San Gregorio Axomper! ¡Filmaciones Lalo! ¡Écheles luces Ingeniero! ¡Papi Reef! ¡Écheles a Os! ¡Estás escuchando al grupo! ¡Vamos Dices! Baila, goza con Mario Mendoza Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré y te buscaré Gracias, sonido cubané A rato nos tomamos una foto Y la voy a poner en la sala de mi casa Yo regresaré Son para cutis ha usado Que bailen las luces Hay orejas Magia, magia Bato Gasper Tepeyaco, clascala Escandaloso Bato Gasper Tepeyaco, clascala Estás escuchando Aire de sabroso Magia Magia ¿Cómo dice? Echale primo Ese gallo Báilele gallo Aquí estoy pensando en ti Me andarás sin mando, gallo Irás esperando que vuelva yo de Nueva York Porque sin ti no soy feliz Espérame El chico de amarillo Y no me dejaré ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Échale esa! ¡Ajá! Yo regresaré Y te buscaré Donde quiera Con quien estés Con quien estés Y en la posición que estés ¡Mija! ¿Dónde estarás? ¿Cómo dice? Yo regresaré Vamos a bailar Hoy con magia ¡Magia! ¡Magia! ¡Otra vez! ¡Hizo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Puro Santa Marta Hidalgo, hijos! Ahí en la pantalla ¡Puro Santa Marta Hidalgo! Ahí se los traje en Skype ¡Ajá! Estás escuchando algo Y a sonido magia Nueva York ¡Magia! ¡Magia! ¿Cómo dice? Bueno pues amas y caballeros